buenos días como siempre bueno como siempre no como ayer mirar el color de pelo estoy empezando el bloque en el coche y pues nada que digo voy a enseñar mirar veis que se queda más cobrizo es que según como le dé la luz se veo más marrón veis o más cobre así que nada que voy que hoy entró una hora antes al trabajo así que voy corriendo a coger la red bueno hasta llegar a la red así que ahora os cuento pues nada ya he aparcado a ver si cojo la red en fejo como se nota cuando entro una hora antes al trabajo bueno cuando entro no una hora antes cuando entro a las 10 en vez de a las 11 me hay mirar en el sol se ve mejor el veis que se ve más cobrizo que digo que como se nota cuando tengo que entrar a las 10 el madrugón porque ya os digo que yo tardo mucho en llegar al trabajo una hora y cuarto hora y 20 teniendo en cuenta que no pille caravana que los trenes vengan bien si no tardo más entonces entre esa hora y cuarto hora y 20 que salgo bueno que salgo con una hora y tres cuartos antes de casa más la hora que me levanto antes para prepararme eso en casa pues se nota un montón y bueno como decía veis ahora sí que es cierto me lo veo un poco oscuro pero lo hice aposta porque en mi pelo se aclaran muchísimo los colores dentro de la altura que me puse fue la altura de un 6 que en cuanto me lo lave dos veces será altura de 7 y es la que yo quiero pero bueno igualmente con el sol yo no veo nada pero seguro que vosotros me lo estáis viendo así que nada que luego os contaré a ver qué tal el día de hoy y nada que me voy a subir a la renfe y luego sigo hablando besito madre mía la que va a caer y justo siempre me pilla saliendo de la renfe pero bueno de momento no está lloviendo así que es que se escuchan los no sé si se escucha si se escuchará en el vídeo pero son unos truenos que qué miedo por favor así que nada que voy corriendo a coger el coche que hoy voy a la casa de mi hermano a cenar que tengo mono de ver a mi sobri que no la veo bueno no la veo desde el jueves pasado pero el jueves pasado no 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 desde el anterior jueves ya decía yo que hacía muchos días así que nada que voy para allá que viven aquí cerquita de donde dejo el coche así que digo pues pasa un ratillo que es que si no me tiro muchos días sin verla aunque el jueves la recojo pero bueno y bueno hoy el día está súper súper que no me pille un coche bueno ya puedo girar mejor el cuello como habéis visto que hoy el día está súper tranquilo como estaba lloviendo y había tormentas pues las caras la gente no viene a la peluquería y bueno mirar el color veis que se ve ahora parece que lo veo más rojo en el móvil pero no sé bueno que me voy que voy a coger el coche ya un besito vale que ya está lloviendo y me toca mojarme ahora a ver que voy a cambiar pues que me toca mojarme otra vez por cierto antes de salir del coche así no me voy mojando mientras lo cuento muchos me pedís que os salude o que queréis que os salude en los vídeos de youtube y me lo escribís por instagram a ver es súper difícil al final para mí el acordarme de vuestros nombres y todo a través de instagram entonces hice una publicación pero bueno lo repito por aquí para los que no lo visteis vamos a partir de esa publicación o voy saludando a los que me dejáis comentarios en los vídeos de aquí de youtube entonces pues me dejáis el comentario que queráis y me ponéis que os que queréis que o que os gustaría que os salude entonces yo ya esos comentarios los voy cogiendo y los voy publicando en los vídeos así que nada es de esa manera me resulta más fácil de acordarme a la hora de coger los que queréis que os salude y los que no así que dicho esto voy a salir a mojarme un poco y voy a casa de mi hermano a cenar y a ver a mi sobri que me lo voy a comer a besos como lo odio como lo odio el mojarme diombe mirar mira mira como que en la gota encima es que claro me dejó puesta en las gafas y o sea cuando está lloviendo es que encima se te empañan y se te mojan deberían venir como el limpia para brisas para brisas limpia para brisas adiós el hijo de una amiga de mi madre y yo aquí para brisas limpia para brisas pues así eso tenía que tener las gafas para brisas limpia para brisas bueno a ver si me abre para brisas limpia para brisas bueno pues ya se me ha pegado mi la canción de estar con la cancioncita ahí todo el rato de estar con la cancioncita todo el rato ahí para brisas limpia para brisas y mi hermano que no me abre pues no sé qué pasa al mismo que no han llegado porque me han dicho que estaban en el sanado pero ya salen para casa o sea que yo pues sí sí que estaban bueno que subo que luego os hablo pues nada he bajado a por pan que no tenemos pan para comer y bueno ya estaba jugando con mi sobrina y con los colores cantándole canción hoy cantándole cancioncita de los colores bueno chicos ya me voy para mi casa y diréis está tan pronto está con gafas que está sin gafas y es que yo las gafas las uso para lejos entonces como he estado viendo la tele pues para verla feliz me las pongo ya como voy a conducir pues me las he dejado pasar que nada que voy para casa que son no sé que hora es he estado viendo supervivientes no sé que ni que hora es y como no llevo reloj que nada que me voy para casa que ah es que cuando grabo los vlogs siempre se me olvida si veis abajo que está el botón rojo eso es porque estáis viendo el vídeo a ver que me quedan oscuras eso es porque estáis viendo el vídeo y no estáis suscritos así que darle al botón rojo que no quiero que esté rojo que tiene que estar gris negro o del color que sea espero que todos los que veáis el vídeo os suscribáis si no estáis suscritos ya y os dejo también por aquí mi instagram para que me sigáis por allí que hablo con vosotros y hago directos y todas esas cosas para comunicarme más con vosotros así que nada que esto nunca lo digo en los vlogs pero es que os lo tengo que recordar que si no pierdo la costumbre y bueno pues eso que voy a coger el coche ya voy para mi casa y nada a darme una ducha y a la cama a ver supervivientes hasta que me entre sueño y me duerma y bueno pues que me despido ya que si no estos vlogs luego duran un montón y nada llevo aquí cosas que le tengo que dar a mi madre que me ha dado mi cuñada así que nada bueno por cierto que me despido ya hasta luego hasta luego ya 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 Gracias por ver el video.